CENCICO presenta el curso de Sistema Constructivo en Seco Drywall. El objetivo del curso es dotar a los participantes de los conocimientos tecnológicos y habilidades prácticas para la construcción de sistemas en seco Drywall. Utilizando con criterio técnico los materiales, herramientas e instrumentos. Considerando las especificaciones técnicas del proyecto y normas técnicas establecidas. Interpretando los planos del proyecto. El módulo tiene un área de 2.44 metros por 2.44 metros. El módulo cuenta con la siguiente estructura. 1. Riel inferior en el piso. 2. Estructura para tabiques. 3. Parrilla. 4. Tabique. 5. Techo. El curso comprende de 8 tareas. Cada tarea contiene a su vez operaciones. Tarea 1. 5. Habilitar perfiles. Tarea 2. 5. Armar estructura para tabiques rectos y curvos. 6. Tarea 3. 6. Armar estructura para tijerales. 7. Tarea 4. 7. Armar estructura para cielo raso. 7. Tarea 5. 7. Colocar marco para vanos. 8. Tarea 6. 8. Colocar revestimiento y aislamiento termoacústico. 9. Tarea 7. 9. Dar acabado. 9. Tarea 8. 10. Colocar cielo raso acústico. Tarea 1. 10. Habilitar perfiles. 11. En esta tarea realizaremos las siguientes operaciones. Medir y marcar. 12. Trazar. 13. Cortar perfiles. 14. Empalmar parantes. 14. En esta tarea usaremos las siguientes herramientas. 15. Wincha de 5 metros. 15. Lápiz. 16. Tijera de hojalata. 17. Escuadra de tope. 18. Atornilladora eléctrica. 19. Medir y marcar. 19. Mida del lado derecho al lado izquierdo. 20. Trazar. 20. Con una escuadra, trace el perfil. 21. Cortar perfiles. 21. Luego de realizar el trazado, 21. Corte el perfil con la tijera de hojalata, 22. Guiándose del trazo que ha realizado. 21. Empalmar parantes. 22. Si la altura del tabique de drywall es más de 3 metros, 22. Corte un riel 20 centímetros y empálmelo. 22. Luego una los dos parantes. 23. Un parante entero de 3 metros y el otro la diferencia de la medida. 23. Al momento que una los parantes con el riel, 23. Coloque y fije tres tornillos a cada lado y en ambos parantes para que queden fijos. 24. Tarea 2. 24. Armar estructura para tabiques rectos y curvos. 24. En esta tarea realizaremos las siguientes operaciones. 25. Fijar rieles. 26. Presentar parantes. 27. Nivelar y fijar parantes. 27. Para esta tarea usaremos las siguientes herramientas. 28. Wincha de 5 metros. 29. Lápiz. 30. Tijera de hojalata. 30. Escuadra de tope. 31. Atornilladora eléctrica. 31. Nivel magnético. 31. Y pistola neumática. 31. Fijar rieles. 32. Para fijar rieles, utilice una pistola de fijación. 33. Para que esta funcione, se debe usar dos elementos. 33. Un clavo de tres cuartos o de una pulgada y un fulminante. 34. Coloque el fulminante en la pistola y realice el disparo con mucho cuidado. 35. Recuerde disparar los rieles y fije los clavos a 60 centímetros de lado a lado. 35. Para los tabiques rectos, coloque los parantes en forma vertical a cada 61 centímetros al eje dentro del riel. 35. Luego colóquelos en la primera pared y avance a cada 61 centímetros al eje. 35. Ya que las dimensiones de la plancha de drywall son de 1.22 metros por 2.44 metros. 36. Al momento de medir, marque dónde van colocados los parantes. 36. Nivelar. 37. Para el armado de la estructura, utilice un nivel imantado. 38. Para saber si están nivelados, observe la burbuja de agua del nivel y verifique si está centrada. 38. Fijar parantes. 39. Los parantes van fijados en los tabiques rectos a cada 61 centímetros al eje. 40. Y para poder fijar los parantes al riel, se usa un tornillo pequeño, punta fina, número 7x7, 16 pulgadas. 40. Luego atornille el parante a ambos lados usando la atornilladora eléctrica y una escuadra. 40. Y en los tabiques curvos, según la forma de la curva. 40. Si la curva es muy abierta, los parantes van fijados a cada 40.7 centímetros. 40. Y si son tabiques curvos cerrados, serían a cada 30.5 centímetros. 40. Para darle forma a la estructura curva, se deben hacer los cortes en el riel a 10 centímetros. 41. Asimismo, es necesario hacer los cortes para poder tener una estructura curva, ya que los parantes van fijados en vertical. 41. Tarea 3. 42. Armar estructura para tijerales. 43. En esta tarea, realizaremos las siguientes operaciones. 44. Armar tijerales. 45. Colocar y fijar tijerales. 46. Colocar y fijar cobertura. 46. Para esta tarea, usaremos las siguientes herramientas. 47. Huyncha de 5 metros. 47. Lápiz. 48. Atornilladora eléctrica. 48. Y nivel de burbuja. 49. Armar tijerales. 49. Antes de armar un tijeral, debe hacer un trazo en el piso o en la pared. 50. Luego mida la distancia real de lo que será el tijeral y lo divide en partes iguales. 50. Los parantes que van en forma vertical se colocan a cada 50 centímetros al eje. 50. Luego de terminar de colocar los verticales, 50. Coloque los parantes en forma diagonal, siguiendo una secuencia. 51. En los lados laterales del tijeral, los parantes diagonales deben ir atornillados de arriba hacia abajo, para así mantener la rigidez del tijeral. 51. Colocar y fijar tijerales. 51. Luego de armar los tijerales, fíjelos a cada 1.22 metros de distancia, de manera que todas las partes iguales puedan compartir la misma carga de peso. 52. Colocar y fijar coberturas. 53. Antes de colocar una estructura, coloque unos perfiles omegas que deben de ir a una distancia a cada 60 centímetros al eje. 53. Puede ser una plancha ondulada o una calamina de lata. 54. La cobertura debe de ser liviana para que pueda soportar el peso, ya que el tijeral va a tener el peso de dos cargas, la parte de la cobertura y el falso techo de drywall. 54. Lo recomendable sería usar una cobertura liviana. 55. La cobertura es una cobertura liviana. 55. Tarea 4. Armar estructura para cielo raso. 55. En esta tarea, realizaremos las siguientes operaciones. 56. Fijar bastones. 56. Fijar parantes cargadores. 57. Fijar parantes para parría. 57. Para esta tarea, usaremos las siguientes herramientas. 57. Huyncha de 5 metros. 58. Lápiz. 58. Atornilladora eléctrica. 58. Nivel de burbuja. 59. Y pistola neumática. 59. Fijar bastones. 59. Coloque perfiles anclados en el techo, que son los bastones, también conocidos como zapatas o escuadras. 60. Luego coloque estos bastones a las viguetas del techo y fíjelos a cada 1.22 metros de distancia. 60. Fijar parantes cargadores. 60. Luego de fijar los bastones, coloque los parantes cargadores, también llamados durmientes. 61. Estos van atornillados a los bastones para poder emparriar el falso techo y puedan soportar todo el peso. 61. Estos van fijados a cada 1.22 metros de distancia. 61. Fijar parantes para parría. 62. Para iniciar el proceso, coloque los parantes en el emparriado a cada 16 pulgadas o 40.7 centímetros hasta llegar al final del falso techo. 62. Tarea 5. Colocar marco para vanos. 63. En esta tarea, realizaremos las siguientes operaciones. 64. Cortar contramarcos y fijar contramarcos. 64. Para esta tarea, usaremos las siguientes herramientas. 64. Huyncha de 5 metros. 64. Lápiz. 64. Atornilladora eléctrica. 64. Escuadra de tope. 64. Y cerrucho de hoja. 64. Cortar contramarcos. 64. Coloque refuerzos de madera para montar una pared de drywall. 65. Luego mida la distancia entre parante. 65. En este caso, hay 61 centímetros entre parante y parante. 65. Luego corte la madera a 60.5 centímetros para darle medio centímetro de juego. 65. A continuación, use una escuadra, trace la medida y utilice un cerrucho para poder cortar el contramarco con cuidado. 65. Se debe cortar los contramarcos de tal forma que queden correctamente fijados a los parantes o rieles. 66. Fijar contramarcos. 67. Fije los contramarcos en los vanos de puertas y ventanas. 68. El contramarco debe estar dentro del parante. 69. Luego utilice un tornillo de una pulgada de punta fina. 69. En el caso de un vano de ventana, deben ir fijados al riel en sentido horizontal cuando sea corredizo. 69. Y si es una ventana pivotante o giratoria, en forma vertical. 70. Tarea 6. Colocar revestimiento y aislamiento termoacústico. 71. En esta tarea, realizaremos las siguientes operaciones. 71. Cortar planchas. 72. Colocar y fijar planchas. 73. Perforar planchas. 74. Cortar lana de fibra de vidrio. 74. Y colocar lana de fibra de vidrio. 75. Para esta tarea, usaremos las siguientes herramientas. 75. Wincha de 5 metros. 76. Lápiz. 76. Atornilladora eléctrica. 76. Escuadra plana. 76. Cerruchín. 77. Tiralínea. 77. Escofina. 77. Cortar planchas. 77. Mira la plancha. 77. Mira la plancha. 77. Marque con el lápiz y con la ayuda de una regla, corte con la cuchilla. 78. Luego una los dos puntos con la regla y pase la cuchilla una sola vez. 79. Luego de hacer el corte, voltee la plancha y corte por la parte de atrás. 79. De esa manera, se habrá realizado el corte de la plancha. 79. Colocar y fijar planchas. 79. Coloque la plancha en forma vertical u horizontal. 80. Después, fíjela usando un tornillo de una pulgada, punta fina y con un atornillador eléctrico. 80. Perforar planchas. 80. Realice el corte con un cerrucho de mano. 80. Haga una abertura para poder ubicar la caja eléctrica. 80. Luego le dará la forma y así habilitará este espacio para que el electricista coloque la caja eléctrica. 80. Cortar lana de fibra de vidrio. 80. En esta operación, como medida de seguridad, se deberá utilizar mascarilla, lentes, polo manga larga y guantes, debido a que la fibra es muy tóxica y peligrosa. 80. Para poder cortar la lana de fibra de vidrio, utilice una cuchilla. 80. La fibra de vidrio va colocada entre las aberturas de espacio de parante y parante. 80. Para iniciar la operación, corte de forma exacta para que no haya ningún lado libre, para que cuando forre la otra cara, pueda colocar la fibra. 80. Colocar lana de fibra de vidrio. 80. Coloque la lana de fibra de vidrio cortada a la medida entre los parantes. 80. Sin dejar el vacío, para que no filtre el ruido de otro ambiente. 80. Lo primordial en este caso, es que forre una cara de drywall y luego coloque la fibra. 80. Una vez realizado esto, cierre la otra cara. 80. Tarea 7. 80. Dar acabado. 80. En esta tarea, realizaremos las siguientes operaciones. 80. Fijar esquineros. 80. Encintar. 80. Maciar. 80. Lijar. 80. Para esta tarea, usaremos las siguientes herramientas. 80. Wincha de 5 metros. 80. Lápiz. 80. Atornilladora eléctrica. 80. Tijera de hojalata. 80. Y espátula. 80. Fijar esquineros. 80. Marque un vano donde va el esquinero. 80. Luego trace dos puntos con un lápiz. 80. Utilice el tiralínea y realice el trazo. 80. A continuación, utilice tornillos de una pulgada de punta fina. 80. Con la ayuda de un atornillador eléctrico. 80. Estos van fijados a cada 30 minutos. 80 centímetros o 40 centímetros de separación. 80. Encintar. 80. Para realizar esta operación, utilice una cinta de papel. 80. Dos espátulas. 80. Una de 12 pulgadas. 80. Una pequeña de 6 pulgadas. 80. Y masilla. 80. Para poder fijar la cinta, coloque masilla en las puntas de uniones de drywall. 80. Luego ponga la cinta de papel encima para que se adhiera la masilla. 80. Después, retire el exceso de masilla y así la cinta queda pegada. 80. Finalmente, proceda a rellenar con masilla la cinta para que esta no se vea. 80. Macillar. 80. Para dar el acabado final, utilice ambas espátulas. 80. Para tomar la masilla y con la ayuda de la espátula de 12 pulgadas, 80. Rellene toda la junta para tenerlo todo liso. 80. Repite el mismo procedimiento con los esquineros, 80. Usando la espátula de 12 pulgadas y rellene. 80. En el caso de esquineros interiores, solo utilice la espátula pequeña. 80. Recuerde que entre encintado y masillado, se debe dejar un día de secado. 80. Lijar. 80. Es importante usar una mascarilla antes de hacer esta operación. 80. Utilice lija número 120 al agua. 80. Lije en formas circulares para suavizar, 80. Centrándose en los filos para evitar bultos. 80. Y lije también donde van los tornillos. 80. Tarea 8. 80. Colocar cielo raso acústico. 80. En esta tarea, realizaremos las siguientes operaciones. 80. Fijar alambre de sujeción. 80. Fijar suspensión. 80. Cortar baldosas acústicas. 80. Y colocar baldosas acústicas. 80. Para esta tarea, usaremos las siguientes herramientas. 80. Wincha de 5 metros. 80. Lápiz. 80. Atornilladora eléctrica. 80. Pistola neumática. 80. Y martillo de uña. 80. Fijar alambre de sujeción. 80. Utilice un anclaje y un alambre galvanizado número 14. 80. Una estos dos elementos. 80. Deje 10 centímetros libres y doble. 80. La punta se dobla hacia arriba. 80. De tal manera que se pueda fijar en el techo. 80. Finalmente, busque la vigueta en el techo y fije el anclaje con el alambre insertado. 80. Fijar suspensión. 80. Primero nivele todo el perímetro. 80. Luego haga un trazo y fije el perimetral. 80. A continuación, fije el perimetral utilizando una atornilladora eléctrica y un tornillo de una pulgada punta fina. 80. Luego coloque los principales y amarre a los alambres que ha fijado anteriormente. 80. Los principales deben de estar separados entre sí a cada 1.22 centímetros. 80. El principal es el que soporta todo el peso del techo acústico. 80. Cuando los haya colocado, ubique los secundarios en sentido transversal a los principales. 80. Estos deben estar unidos a cada 61 centímetros. 80. Por último, si se desea las baldosas cuadradas, use unos terciarios que van a cada 61 centímetros. 80. Cortar baldosas acústicas. 80. Es necesario que utilice una mascarilla debido al polpillo que suelta la baldosa. 80. Las baldosas miden 1.216 metros por 0.603 metros. 80. En este caso, se requiere baldosas de 0.60 metros por 0.60 metros. Por eso debe cortarlas. 80. Utilice la huincha y mida el lado más angosto. 80. La medida de 60.3 centímetros por cada lado. 80. Luego, una ambos puntos. 80. Y con la cuchilla, proceda a cortar. 80. Una vez cortadas las baldosas, coloque una baldosa subiendo a la escalera con mucho cuidado. 80. 80. Colocar baldosas acústicas. 80. Al terminar de armar la estructura y estén correctamente niveladas, coloque las baldosas en su totalidad. 80. 80. 80. Llegamos al final del curso de sistema constructivo en seco Drywall. Para mayor información, visite la página web www.censico.gov.pe